Todos por A. Yo en cuanto tire el quick me bajo para A también. Voy para A. ¿Y la espalda qué? Pues yo voy para B, pero campeando. No veo a nadie, leo verde. Dos de mes, dos de mes. Me mata. En toalla, ¿sí? Creo que estaba. ¡Joder! Ahí está. Muy bien. Prepárense para la siguiente ronda. Se le llevó un francazo el de medio que no ha querido dos, chaval. Mira los cascos, ¿eh? ¡Aguó! ¿Y Rambo? ¡Aguó! ¡Aguó! Gritan a este ded, David. Ya, ya. ¿A dónde? ¿No quieres perderte los gritos de Rambo? Pues compra ahora los nuevos trick, Kunai. Está ahí agachado, ¿eh? Vamos a ver. Pues no, avisa que ha tirado una piña, cabrón. Ya está. ¡Pum! Ay, ay, David, que no se nota el hack. Tú disimula. Ya, que estoy grabando al live, anda. Tengo un hack. Que sí, chavales, todos los que estéis suscritos a su canal veréis ahí las redboxes y el aimbot y todo, que le apunta solo a la M8. Tengo un hack que escucho los pasos triplicados. Mira, David, tengo redboxes. Veo uno que va a pegar francazo. Pues mira. ¡Oh! ¡A otro, otro, otro! ¡Hala! Un cargador para el chaval. ¡Una B abajo! Y está ahí al final del mapa o algo así, ¿eh? Vale, una salida en B. Está nada. ¡Matarle, matarle, matarle! ¿Dónde está? ¡No le he visto! Estaba frente mío. A ver, que no le he visto, mira. ¡Qué pena, tío! Sergi, salto innecesario. ¿Para qué coño saltas, tío? No te lo he acostumbrado, chaval. Sí, sí, te lo he acostumbrado, pero para fallar 20 balas no salte. Apúntale y luego salta para aumentar. Chavales, van a flipar ahora. El salto, cabrón, es para aumentar el daño que le hace con la cabeza. ¿Qué me ha flipado ahí? Nada, no hay nada, ¿no? Con la ligera. ¡Madre! Por eso me he puesto yo también a ligera. Dice, van a flipar. Va, planto. Sí, 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 que te cubro. Yo estoy aquí. Están dineros. Vale. ¡Nueve balas, chavales! ¡Que no me quedan balas! ¡Por ahí tienes una de Gary! ¡No te preocupes! ¡Te lo he dicho! ¡Es que... ¡Helicid! ¡Pum! ¡A ver! ¡Toma! ¡Toma, Raúl! ¡Toma! ¡Escóndete! Mira, mira, tengo balas ahí, vamos. ¡Qué guarro! ¡Ainbot! ¡Chicos! ¡Ainbot a la de 3! ¡Nada, güey! ¡Porque nos hemos puesto la ligera! ¡Si le estábamos reventando arma! ¡No a ver si me matamos a Kieferry! ¡Ah! Y me parto la molla, eh. Nickyquick en toda la boca. Mira, mira, mira. Ligera, tres, dos, uno. Ya. ¡Papapapa! ¡Hay una ahí agachado, eh! ¡cümoda que�! ¿Dónde donde, dónde, dónde, dónde? Al recovery, allí, allí. Por ahí tiene que estar. Ala, hala, qué kilipapaso. Me hago un aquafit y la subo a Youtube. Dile que le han metido ¿Eh? ¿Eh? No Jura Bueno Jura ¿Qué? 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 David, das mucho asco, eh Pero mucho Pero a ver, si me he puesto el XPR Porque daba con la ligera ¿Qué me pongo? A ver, ¿qué me pongo? No, pues no tienes clases, ¿eh? No tengo la conexión a alguno Ya da igual Si quieres me pongo la gente Pues claro que tengo Y cualquiera te reviento Me pongo la gente Que le va a echar a posta Yo estaba moviendo ¿Quién? Sin marques Uno va a pillar espalda Le tengo, ¿eh? Estoy quedando Vale, uno está aquí ¿Tienes o no dentro de la casa? Plantame No te puedo cubrir de todo bien, ¿eh? Tengo una Scorpio Se está desfusando David, estoy estuneado Ale ¿Qué arma me pongo ahora, Tete? Dime alguna Que conexión que tiene, ¿no? Raúl, maestro ¿Para qué, tío? Ahora por conexión Joder Ale, Kerry Voy a subir un vídeo Mientras juego Para reventarle igualmente Mira, tío Me ha dado balas Y no estaba tocado, tío Voy a subir un vídeo Mientras que juego contra él Así no se queja de nada Si es un manco, maestro ¿De qué es? Lo han regalado A ver A cross the map Y Si, no La ballesta Me pongo la ballesta Ahí estamos Mira, mira, mira Qué esponja, chaval Maestro, ¿por qué no? Porque tú, gilipollas Si, si, buenísimo Buenísimo En la puta China ¿Por qué te estaba escuchando? Subnormal Escuchándome con qué? ¿Con silencio mortal que llevo? ¿Penoso? Si, ¿y qué? Un streeton Te escucho igual Matado Yo también te conozco ¿Te imaginas que creo un Tomahawk, tío? Nada, nada De tiro fatal Vamos a B Blombas, tío Es que La última ballesta, ¿eh? La última ballesta Ya te digo yo ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Ah, hijo de puta! Te la planto en tu cara Mira aquí, anda, máquina Casi se la clavo Casi se la clavo, tío Está en B Detrás tuyo Toma Toma Lo que pasa es que me han cortado los puntos de la derecha ¿Ahora qué? ¿Ahora que quememos un cuchillo balístico? Ah, no, se acaba la partida Vale 200 victorias Se acaba la partida Vale, pues lo que se lo que Diga al final ¡Hula merda! Mira, a ver si nos encontramos Si él toma la bandera o algo así ¡Hula merda! Vale Venga Ahí te espero, gilipollas Te espero, gilipollas